El previo, no hacemos nada, ¿no? El previo... Tal cual, así. ¿Estamos tranquilos? Propongo esto como previo. Vale. Hoy estoy tranquilo. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros y no molestar a nadie. Sin gritos. Con demasiados decibelios. Sin nada. Súper bien. Estamos muy contentos de continuar en nuestro periplo de podcast. Este es el último de la segunda temporada. Y dicen que no hay dos sin tres. Ahora anunciaremos alguna cosita. Pero, bueno, queríamos acabar con Bumi Platillo, Fuegos Artificiales y hemos indagado quién podemos invitar, a quién podemos traer desde las antípodas. Abrimos la chorba agenda buscando gente. Exacto, buscando recursos todo el equipo. Y efectivamente hemos traído a un invitado de lujo. Así que lo primero y principal, Andrés, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien, Alejandro. ¿Tú cómo estás, Andrés? Yo estoy muy bien. ¿Cómo te ha ido la semana? Me ha ido muy bien la semana. ¿Cómo me va a ir? Vale. Estoy un poco cansado. Eso, porque venimos todo el equipo un poco a ralentí. Venimos un poco al 50%. Sí. Dinos tú por qué, brevemente. Bueno, primeramente porque hemos quedado a las ocho y media de la mañana. Exacto. Un sábado. Vale. Segundo, porque ayer fue el campeonato de la hamburguesa y somos fieles. Claro, fieles. Somos fieles. Por ejemplo, ¿tú cuántas hamburguesas has comido en el campeonato de hamburguesas? Ayer para merendar fueron dos. Vale. Guillén San Pedro, productor. ¿Cuántas hamburguesas has comido tú en lo que llevamos de Champion Burger en dos semanas? Diez. Diez. Vale, bien. Es que es un capo. A saber, yo vengo cansado también. O sea, tú vienes cansado. Yo vengo también porque anoche estuve preparándome, tengo una boda esta tarde, una boda, donde voy a llevar alzacuellos. Has tenido que prepararte espiritualmente para eso. Sí, pero hemos descubierto que el alzacuellos es un invento protestante del siglo XIX. Muy bien. Así que me siento bien. Y las hamburguesas de Guille… Y Guille está cansado porque ha estado jugando al LOL hasta las 5 de la temporada. Guille ha estado en una despedida de no padre, que va a ser padre, entonces para celebrar que va a ser padre. Se han puesto a jugar a la videoconsola toda la noche para decir, se acabó. Se acabó. Ahora viene el juego bueno. Y aparte, estamos cansados de la alegría que nos provoca tener aquí a nuestro invitado. A Félix Ortiz. Félix Ortiz. Félix Ortiz. ¿Quién es Félix Ortiz? Bueno, yo diré cosas así importantes. Es de Zaragoza, es aragonés. A ver, siempre le suelta tal. Siempre, siempre. Es que es un autor prolífico. Todo esto. Y más. Mucho más, mucho más. Bueno, en la Biblia de Jerusalén no. Y en Kindle tiene más. Vale. Bueno, yo lo recuerdo. Ya era mayor cuando yo era joven. Ya era mentor cuando yo era joven. Sí, sí, sí. Y bueno, pues él a lo mejor ha visto pasar ya varias generaciones de líderes. Él está muy enfocado en el coaching, en la formación de liderazgo, tanto en el contexto cristiano como también más allá. Y muchas más cosas que podría decir de Félix. Félix es orador, es un predicador, es un provocador, es un… Es muy gracioso. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Es buena gente. Sabe muchas cosas de mí y de ti. De mí, por lo menos. Le gusta caminar. Le gusta caminar rápido. Ayer estaba poniendo… Camina rápido. Va siempre como… Una formigueta. Muy bien. Y… Se presenté él ahora. Exacto. Entonces te iba a decir, Félix, ¿qué más nos puedes decir de tu… Saluda a nuestros… Sí, saluda a nuestros podcasters. Muy bien, pues os saludo a todos los podcasters. ¿Qué más podría decir de mí mismo? Bueno… Desde la humildad. Desde la humildad. Aparte de que, como dice aquí la taza, me ha costado 50 años llegar a estar tan bueno como estoy. Son verdades. Estos son verdades objetivas y que pueden ser verificables. Irrefutables. Cosas importantes. Entonces, estoy casado con Sara desde hace 43 años. Soy marido de una sola mujer. Está aquí Sara, por cierto. Un aplauso para Sara. De todos desde su casa. Muy bien. Ya está. Vale. Marido de una sola mujer porque… No porque está en contra de la poligamia, sino que cada mujer lleva una suegra incorporada. Entonces… Es demasiado. Es demasiado. Claro, 43 suegras, por ejemplo. Imagínate. Imagínate. O David, o Salomón, que tuvo mil mujeres y concubinas. ¿Tú te imaginas una suegra…? ¿Tan sabio no era? No, no era tan sabio. Bueno, de hecho… No, no, no. La lío. Lo mires como lo mires. Chiste de suegra, ya está quemado. Venga, siguiente más. No, pero es un argumento. A mí no me… Es un argumento contra la poligamia irrefutable. Tengo dos hijos, Andreu y Ana, y dos nietos. Entonces, eso acaba de definir quién soy, ¿no? El marido de Sara, el padre de Andreu y Ana, y el abuelo de Andreu y de Jaume Andreu. Y… Es el primer abuelo que tenemos en… Imagínate lo… En la academia, sí. Sí. Imagínate lo viejo que soy, ¿no? Pues sí, esto definiría un poco más quién soy. Seguidor de Jesús, no sin luchas, ¿verdad? Creo que seguir a Jesús es una lucha constante. Una yihad, como decías tú. Constante. Es que me he puesto a hablar. Le he comentado de mi colega. Estamos en la yihad. Somos yihadistas. Sí, sí, una movida. Esto a lo mejor el algoritmo de YouTube lo censura o algo al decir esto. Ya no puedo entrar a Estados Unidos en el próximo viaje. O en la deep web. En la deep web lo dejamos. Ostras, pero no había pensado. Igual ya no me dejaré entrar a Estados Unidos. Sí, no, tranquilo. Luego Guille le pone un pitido o… Vale. O no. Exacto, sí, no pasa nada. Nunca sabe. Sí, sí. Y luego lo convierte en un grito de vaquero. ¡Chija! O algo de eso. Él hace… ¡Hija! Exacto. Muy bien. Pues eso me definiría, finalmente. Seguidor de Jesús, torpón. Torpón, sí. A trancas y a barrancas, como se dice, ¿no? Muy bien. Muy bien, Andrés, pues ya está. Mira, 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 mira. Ya está. Ya está, sí. Ya, el chascarrillo. Minuto 7. Ya está, pues muy bien. Pues vamos a ir de lleno ya al tema… No, temazo. ¿De qué vamos a hablar? Pues yo creo que hoy lo que vamos a hacer es… Vamos a confiar a la providencia, que es algo muy importante que hay que recordar. Sí. Y ya que está Félix aquí, vamos a proponer que sea Félix el que introduzca el tema. Así que, Félix, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del nombre del pato salvaje común. ¿Sabéis cuál es el nombre del pato salvaje común? No. Pues ¿cómo podéis ser salvos si no sabéis cuál es el nombre del pato salvaje común? Imaginaba que iba por ahí el asunto. No, es que, amigo, ella dice, ignoráis, pecáis porque ignoráis las escrituras. El nombre del pato salvaje común es histriónicus y histriónicus. ¿A qué es interesante? Sí. Podríamos acabar el podcast aquí. Se me parece como… En oración. Podríamos acabar en oración. El nombre del pato salvaje común es histriónicus. Histriónicus. O sea, dos veces histriónicus. Dos veces. O sea, como tú en el capítulo pasado. Es como en el capítulo de con Itiel. Un saludo a todos los lovers de Itiel Arroyo. Bueno. O sea, me gusta, la verdad. ¿A que sí? Sí, es un buen tema. O sea, yo creo que es interesante. Yo creo que es un buen tema. Ahora, no lo entiendo. Pero es un buen tema. No, pero es normal que no lo entendáis. Considerando vuestra capacidad, no me extraña, ¿no? Pero dejadme que os lo explique, ya que veo que necesitáis. Si vas a explicarlo, Félix, pégate un poquito más a mí. Sí, Timothy Keller, que para muchos es muy conocido, cuenta una historia súper buena, ¿no? Cuenta la historia de que hay un hombre que está esperando el autobús y se le acerca a otra persona y le dice el nombre del pato salvaje común es histriónicus, histriónicus. Y el que recibe el mensaje se queda completamente sorprendido. Y Timothy Keller nos dice que esta anécdota podría tener tres explicaciones posibles. La primera es que se trata de una persona que es un enfermo mental y a todo el mundo que se encuentra por la calle le dice el nombre del pato salvaje común es histriónicus, histriónicus. Entonces sería una historia triste, ¿no? Pobre tío que va por la calle y a todo el que se encuentra le dice esto. No está muy bien, ¿no? Otra explicación posible es que la persona confundido, al que está sentado en la parada del autobús, lo ha confundido con un compañero de la universidad que le había preguntado, oye, ¿tú sabes cuál es el nombre del pato salvaje común? La chica lo ha mirado en la biblioteca, en la biblioteca, en la biblioteca, en Google, y cuando ha visto a su compañero, al que ha confundido, se lo ha dicho. Entonces sería una historia divertida, no una confusión divertida. Pero la otra posibilidad es que este hombre es el agente secreto o esa mujer que es la que va diciendo lo del pato salvaje común es el agente secreto de una potencia extranjera y ese es su código de contacto. Entonces sería una historia emocionante. La moraleja de esto es que tú no le encuentras sentido a esa frase si no hay una historia mayor, bien sea una historia de intriga, bien sea una historia divertida, una comedia o una tragedia, si no hay una historia mayor que le dé significado. Y Timothy Keller lo utiliza para introducir la idea de que muchas veces los cristianos vivimos así, sin una historia que nos dé significado. Por eso es tan importante entender que el nombre del pato salvaje común es histriónico, histriónico. O sea, lo que está diciendo Feli, yo creo, es que si no tenemos un contexto, un marco de referencia, una historia, un trasfondo, ¿de qué va esta peli? No vamos a entender lo que está pasando en nuestro aquí, en nuestro ahora y tal. Entonces, Feli, en tu sabiduría, ¿tú nos estás queriendo plantear que este va a ser el tema? O sea, el marco. El marco, el contexto. Tal cual. Es decir, si no tienes una historia que te dé referencia, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo en tu día a día cuando te levantas por la mañana, si no puede ser como el día de la marmota? Claro, qué peli, qué peli buena. Y te levantas y cada día es lo mismo, cada día es lo mismo, cada día es lo mismo. Si no tienes una historia que te dé contexto, que te dé significado, lo que tú haces, ¿qué sentido tiene? Entonces, todos los cristianos necesitamos una historia mayor que dé sentido a la vida cotidiana. Y ese es un buen tema, me parece. Vale. Sí, porque, claro, ¿qué pasa si uno no tiene una historia? Si uno no sabe cuál es su historia, lo primero que se me ocurre es que pues da igual lo que uno haga, porque si no tienes un futuro, una misión, algo que te dé sentido a lo que haces, cualquier cosa que hagas estará bien y estará mal. No habrá ningún significado detrás. No, necesitas un guión que te dé significado. Es como si te encontraras viendo, como si estuvieras viendo Blancanieves y los Siete Enanitos, aunque tal vez hoy en día no es políticamente correcta, con tus hijos. ¿Por qué no? Por los enanitos, por Blancanieves, porque son siete, porque ella es la que... Por la manzana. Por la manzana, por el beso... Blancanieves, no, eso es la vida durmiente. Perdona, ya te contaré cosas de Disney. Otro día. Otro día hablamos de eso. Perdona, pero esto hay encubierto, hay un mensaje favoreciendo a la cultura vegana. Se ve claramente, ¿no? No, no, por supuesto. Y yo que vengo del campeonato de la hamburguesa, frustradísimo con este asunto. Sí, sí, todo esto hay que tenerlo en cuenta, claro. Bueno, sí. Perdón, Blancanieves. Blancanieves, tú estás viendo la película o cualquiera de las películas de Disney y de pronto te encuentras con el pobre Spiderman o el pobre Batman o te estás encontrando con cualquiera de los superhéroes que está buscando su lugar, ¿no? Claro. Y que no acaban de entender qué hacen esta película. Pero yo, ¿qué hago aquí, no? Y el resto de los personajes tampoco acaban de entender. Pues a veces me da la impresión de que los cristianos somos iguales, ¿no? Como personajes en busca de película. Pero yo, ¿qué hago aquí? Sí. ¿Qué sentido tiene esto, no? ¿Cuál es el guión? Exacto. Y yo, ¿a qué película pertenezco? Y creo que esto es una cosa que nos hace vivir sin guión. Me has recordado a una historia de un rabino que se llamaba el rabino Akiva y dicen que el rabino Akiva hacía todos los días el mismo recorrido para volver a su casa. Y le decían, ¿a qué iba? Aquí iba. Él lo iba diciendo. Él lo iba diciendo. Hacía ese recorrido. ¿Y se lo tenemos? No lo sé. Pero, pero, calla, calla. Hacía todos los días el mismo recorrido. Se lo sabía de memoria. Y hay un día en el que está volviendo de noche y está muy oscuro y hay mucha niebla. Y la salida en la que se solía ir a la izquierda nada, se la pasa y sigue recto. Hasta que llega una fortaleza. Y cuando llega esa fortaleza hay un guardia arriba del todo y le dice, ¿quién eres y a dónde vas? Y entonces el rabino Akiva le dice, ¿cuánto cobras por este trabajo? Le dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Quién eres y a dónde vas? Dice, no, quiero saber cuánto cobras. ¿Por qué quieres saberlo? Dímelo. Dice, cobro dos séqueles al día. Dice, te pago el doble si todos los días de mi vida me persigues y me haces estas dos preguntas. ¿Quién eres y a dónde vas? Y creo que va muy por ahí. En el momento en el que no sabes el contexto de tu vida estás totalmente perdido. Qué interesante que quiebre tan dramático que ha dado la historia. Yo me he quedado. Me lo voy a apropiar. Como dice un amigo mío, que además es un gran maestro, el rabino Akiva, pero tiene todo el sentido del mundo. No sabes quién eres y no sabes a dónde vas si no tienes una historia, una gran historia, que te dé significado y te dé contexto. Sí, a mí me vienen las cuatro preguntas que normalmente nos hacemos para responder a cuál es tu cosmovisión o cuál es tu marco. Que tiene que ver de dónde vengo, para dónde voy, quién soy y por lo tanto cómo debo actuar. Si tenemos esas cuatro preguntas respondidas, pues igual las cosas... Tenemos como el criterio para saber. Tengo una pregunta para los dos. Sí, lo único que quería saber es el chaval este al final aceptó el trabajo o no. Bueno, al final quedó en nada. Creo que lo perdió. Lo perdió los cuatro... Sí, seguro. Le dobló el suelo de cuatro chequels, ¿eh? ¿Tú sabes cómo están los chequels ahora? Eso, ahora está altísimo. Es la moneda más antigua de la historia. No lo sabía, no lo sabía. Vigente, porque la tienen los en Israel, el chequel. No lo sabía. Bueno, ya está. Está carísimo. Iba a hacer una pregunta para los dos. ¿Cuál sería, como cristianos, nuestro histriónicus histriónicus? O sea, ¿cuál es esa frase que decimos, o esas frases, o ese argumento que decimos una y otra vez, pero que sin contexto, esto está perdiendo su sentido? Muy buena pregunta, pero yo diría que toda la vida carece de sentido si no tenemos una historia que le dé referencia, ¿no? Muchas veces, creo que los cristianos vivimos esperando el cielo, ¿verdad? Y entre la conversión, sea cuando fuera, y el cielo, el resto es, bueno, como la sala de espera del aeropuerto. que si vas en business, siempre puedes ir a la sala VIP, pero si no vas en business y eres de economy, estás ahí, simplemente haciendo pasar el tiempo sin nada que hacer. O si eres viajero frecuente, perdón. Sí, también te puedes ir a... Tenías que decir que tú sueles ir ahí, ¿no? Me encuentro con... Me encuentro con Valdano. Con Valdano, Jorge Valdano, tío. Yo también me encuentro con esa gente en la sala VIP, pero como no lo reconozco... Es un viajero frecuente y yo no quiero decir, pero en esta sala hay uno que cuando entra en la sala VIP se lleva los... ¿Las magdalenas? No, los de Nespresso. Claro. Dice, yo esto lo he pagado. Y entonces pillo una bolsa y se mete Nespresso. Esto está pagado. Yo he estado en sala VIP con ese uno, yo he estado en sala VIP y nos hemos hecho gin tonics a las seis y media de la mañana. ¿Quién es para orar por él? Es uno de los que está en esta sala. Está en esta sala, no digo más, no está. Y tiene más cara que espalda. Pero bueno, decías lo de... ¿Quién decía qué? Bueno, que sí, que yo creo que tenemos como muchos automatismos y que no los tenemos ubicados. Es decir, el creyente... Sí, tengo que hacer esto. Tengo que... La típica, congregarme, de domingo a domingo, pero si no hay un marco de por qué estoy haciendo esto, nada tiene sentido. Sí, tengo que portarme bien. Incluso tengo que tener mi vida devocional. Tengo que... Pero ese tengo que, ese deber no está enmarcado en ningún tipo de sentido, de significado. Entonces carece de... Claro, y por eso la gente pues se desanima, no hay qué hacer de lunes a viernes, de lunes a sábado. Sí. O sea, lo importante es que todos nosotros necesitamos una narrativa o necesitamos una historia que nos dé significado. Si nosotros, como creyentes, no encontramos la nuestra en la Biblia, en la palabra de Dios, no hay que preocuparnos. Otros nos van a dar una narrativa que nos dé significado y nos dé sentido. Y esto creo que es importante porque observo y realmente con tristeza que muchas de las razones por las que la gente joven deja la iglesia es precisamente por una falta de narrativa que dé significado, sentido, contexto y propósito a sus vidas. Es decir, si la vida cristiana es el día de la marmota en espera de la segunda venida y se retrasa... Vengo pronto, vengo pronto. Claro. O eso, o esperar a que el Señor nos lleve a su presencia, entonces ese día de la marmota eterno sin tener sentido y significado, la verdad, yo personalmente no me anima a vivir la vida cristiana, pero cuando tengo una narrativa, cuando tengo una historia, cuando tengo algo que me permite interpretar, como tú decías, esas preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? Las cosas cambian constantemente. Lo que hace que los superhéroes sean superhéroes es que tienen una historia, tienen una misión, tienen un propósito que cumplir. Si no, cámbialos, ponlos en un contexto diferente, Blancanieves, Bambi o cualquier otra de las películas de Disney, por poner un ejemplo, y pierden completamente su ubicación. Están desubicados y, y acabo con esto, yo veo a muchos cristianos en busca de historia. Veo personajes sin una historia, personajes en busca de su película, personajes en busca de su guión. Y eso me produce tristeza, la verdad. solo un apunte. Qué dramático, ¿no? No, y voy a ahondar en el dramatismo. Muy bien. Te da bien. Se apela siempre a este libro de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, de psiquiatra, ¿ya lo he dicho aquí? ¿Lo he dicho yo? Sí, era judío. Austriaco. 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 En medio de todo este dolor llegó a la conclusión de que las personas que más sobrevivían o que podían salir adelante en medio de esta injusticia eran aquellos que tenían un sentido de propósito, una razón, ¿no? Y tenían, por un lado, unos recuerdos que les movían a seguir adelante, un propósito. Si tenías ese propósito tenías una resiliencia mayor, tenías una capacidad mayor para enfrentar la realidad aunque fuera tan adversa como la que era un campo de concentración. Y que ese anhelo de sentido es algo que está en todo ser humano. Entonces, bueno, como creyentes me parece un pecado capital que no sepamos cuál es nuestra película, ¿no? Porque no sabemos cómo actuar ni tenemos la fuerza para decir voy a continuar con esto. No tal cual. Y tú que mencionas ahora a Víctor Frankl, una de las cosas que como estudioso del liderazgo que es un tema que me apasiona, una, yo diría, de las corrientes o de los énfasis en el liderazgo contemporáneo es que no se puede liderar sin misión, sin tener un sentido de propósito que va más allá del cortoplacismo de ganar dinero o hacer que tu empresa sea grande. El sentido de misión, de propósito, de contribución, incluso en el mundo secular se enfatiza. Es decir, el líder tiene que tener clara su razón de ser y su propósito y liderar desde allí. si esto el mundo secular lo está redescubriendo, lo está reenfatizando, cuanto más nosotros que vivimos en un contexto o que vivimos en el contexto que nos provee la Biblia, deberíamos de enfatizarlo día sí, día también en nuestra iglesia. Creo que hemos cambiado esa pregunta con buena intención. En los años 90 sustituimos esa búsqueda por la pregunta ¿cuál es mi llamado? Creo que, por lo menos, la iglesia pentecostal era una búsqueda constante. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Pero en esa ocasión estábamos más preocupados por el qué tengo que hacer que por el por qué, que creo que es lo que la narrativa nos aporta. Da una razón a tu existencia y luego el qué es casi como secundario. O sea, exactamente tu papel es secundario, es más, ¿qué puedo hacer dentro de toda esta gran historia? Cuando vamos a la palabra, ¿cuál sería ese marco? Eso es lo que yo quería decir, porque lo del llamado suele ser, en algunos casos era como limitante. O sea, tengo miedo de hacer algo que no sea mi llamado, ¿sabes? Era como una cosa casi enfermiza la voluntad de Dios esta que hablábamos con Itiel, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a esa ausencia de propósito, de sentido, de no saber en qué peli estás, de no saber cuál es tu guión, tu narrativa, ¿cuál es la propuesta que la Biblia nos dice? ¿Cuál es el marco bíblico para vivir esa aventura? ¿Por dónde empezamos, Feliz? ¿Por dónde empezamos? Por el principio, en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios vagaba sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se nos da que es bautista? Podría seguir hasta Apocalipsis 21, pero no tenemos tiempo en el podcast, ¿no? Solamente para demostrar mi conocimiento bíblico. Es que sabes un montón, Feliz. Bien hecho. Aquí no viene cualquiera. Es verdad. Es verdad. Por eso me habéis invitado, Por mi conocimiento bíblico. Y la percha. Y la percha. 50 años que me ha costado llegar hasta aquí. Nosotros no podríamos entender realmente la vida y no podríamos entender quiénes somos y el mundo en el que vivimos si no tuviéramos el libro de Génesis. Si quitáramos el libro de Génesis estaríamos descontextualizados. Y especialmente los tres primeros capítulos del libro de Génesis son los que nos ayudan a entender nuestra humanidad. Quiénes somos y por qué somos como somos y por qué el mundo en el que vivimos es como es. Es lo que se llama nuestra cosmogonía, nuestra explicación de los principios. Y para no hacerlo excesivamente largo hay una cosa interesante y es que cuando Dios acaba la obra creativa ¡Ostras! ¡Qué bien me ha quedado! Es como vuestros podcasts. Cuando acabáis de decir ¡Qué bien nos ha quedado! ¡Sin excepción! Y hay un sentido de satisfacción increíble. ¡Qué bien! ¡Oye, Tiel no ha hablado! ¡Qué bien ha quedado! Y una humildad grandiosa. Sí, sí, claro. Una humildad grandiosa. Pues salvando las distancias con vuestra creatividad cuando Dios acaba el universo dijo ¡Qué bien me ha quedado! ¿No? ¿Se acercó? ¿Se acercó un poco? Claro, un poco. Sí, se acercasteis un poco. Pero cuando yo veo a mi alrededor esa bondad no la veo. Es decir, yo si soy honesto conmigo mismo veo la maldad del monstruo que vive dentro de mí y cuando veo al mundo en el que vivo veo todo el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la maldad que impera en el mundo en el que yo vivo. Entonces, ¿qué ha sucedido entre esta afirmación de Dios de que todo es bueno y la realidad que nosotros si somos honestos percibimos? Eso es lo que nos explica Génesis 3, ¿no? Génesis 3 nos explica que Dios nos creó para tener una relación Génesis 1 al 3, perdón, nos crea para tener una relación significativa con Él para que realmente podamos tener una relación que tenga propósito y sentido pero para que sea significativa tiene que ser libre. Tú y yo hemos de tener la posibilidad de decirle no a Dios. El hombre le dice no a Dios, se separa de Dios, y entonces aparece lo que nosotros llamamos pecado y creo que si no entendemos el concepto de pecado es muy difícil entender dónde estamos, ¿no? Pecado habitualmente nosotros lo hemos desarrollado como algo ético, lo que hago o lo que dejo de hacer, el pecado de acción o el pecado de omisión. Pero en Génesis 3 vemos que el pecado realmente es la actitud del ser humano de declararse autónomo e independiente con respecto a Dios. Por decirlo de alguna manera el ser humano le dice a Dios yo no quiero formar parte de tu historia quiero tener mi propia historia y como consecuencia de que quiero tener mi propia historia quiero ser autónomo quiero ser independiente el ser humano pierde su punto de referencia que es Dios y se convierte en un ser perdido en el espacio sin referencia. Jean Paul Sartre que no es sospechoso de ser cristiano decía el ser humano es finito y ningún ser finito puede vivir sin un punto infinito de referencia. Entonces para mí el pecado es cuando nosotros hemos perdido este sentido de relación con Dios. El pecado en la Biblia siempre es una actitud frente a no es un acto ético. El pecado no es irte a la cama con tu novia a consumir cocaína marihuana defraudar hacienda eso no es pecado. El pecado es cuando yo me posiciono ante Dios y le digo yo quiero ser autónomo libre independiente no quiero vivir bajo tu autoridad. Como consecuencia vienen todas las conductas que son las manifestaciones del pecado. Sí la sintomatología pero fíjate que la religión se concentra en la sintomatología vamos a tratar los síntomas y deja intacto el corazón porque el corazón es el problema donde radica el pecado. Entonces ahí empieza la historia empezamos unidos a Dios con una relación personal con él significativa pero en un momento determinado el ser humano decide declararse autónomo independiente de Dios. No querer seguir el guión de Dios y independizarse. Correcto fijaos que la gran tentación del ser humano es ser igual a Dios cuando Satanás o la serpiente le dice a Eva no moriréis sino que seréis iguales a Dios conocedores del bien y del mal y realmente la gran tentación del ser humano es ser igual a Dios ser autónomo ser autosuficiente y este es el punto de inflexión en la gran historia de Dios algo sucede si lo hablamos por capítulos el primer capítulo es la creación Dios crea al ser humano para tener una relación el segundo gran capítulo de esta historia en la que estamos inmersos es la rebelión cuando decimos no nos declaramos autónomos con respecto a Dios no queremos vivir en relación con Dios queremos ser nuestros propios dioses fijaos que hay un detalle interesante seréis como dioses conocedores del bien y del mal y el hombre el ser humano ya conocía el bien y el mal ¿verdad? pero ser igual a Dios es determinar por ti mismo qué es el bien y qué es el mal evidentemente ¿qué va a ser el bien? todo lo que me interesa todo lo que me favorece me gratifica que será el mal todo lo que me hace daño todo lo que no me interesa o creo que no me conviene me cuesta todo lo que va en contra de mis intereses y de mis inquietudes entonces cuando mi bien o mi percepción del bien entre en conflicto con tu percepción del bien ¿cómo lo vamos a resolver? por la violencia evidentemente porque ya no tenemos un punto de referencia que nos pueda arbitrar la única referencia que queda es mi imposición el que es más fuerte te gana y determina que ese es el bien eso se puede hacer de manera salvaje o se puede hacer de manera civilizada a través de la mayoría decide lo que es bueno y lo que es malo el bien y el mal como construcciones sociales ¿no? o la división es decir tú allí yo aquí y que cada uno haga lo suyo un pacto de una agresión y ya está y bueno este tema de que el pecado como punto de dolor como ese punto de quiebre de ruptura me ha gustado mucho el pecado siempre es algo frente a en relación con de alguna manera y yo te he escuchado varias veces hablar acerca de que de que el pecado es una ruptura y que tiene diferentes dimensiones diferentes consecuencias háblanos un poquito acerca de de este punto donde quizá a partir de ese momento de quiebre que es lo cuáles son las consecuencias de del pecado de ese punto de dolor de esa independencia bueno nuevamente si si vamos a Génesis 3 cuando el hombre se posiciona con respecto a Dios es decir no yo quiero ser independiente lo que podemos ver en Génesis 3 son estas cuatro grandes rupturas que el pecado produce en la experiencia humana la primera ruptura es la ruptura en la relación con Dios Adán y Eva se esconden de Dios y aquí aparece el concepto de vergüenza que es muy interesante en una sociedad como la nuestra donde la culpa no existe pero que deberíamos de enfatizar en nuestra evangelización el concepto de la vergüenza como muy bien Alan Hirsch desarrolla en su libro pero se produce una ruptura en la relación entre el ser humano y Dios el hombre se esconde se esconde porque tiene vergüenza tenemos vergüenza porque estamos desnudos el hombre ya no puede ser transparente ante Dios la segunda gran ruptura es la ruptura interna el hombre empieza a sentir culpa empieza a sentir vergüenza empieza a sentir miedo si vamos al capítulo dividido también sí te rompes interiormente yo creo que por más que hagamos chistes y hagamos bromas nosotros mismos somos seres rotos interiormente con heridas con fracturas Pablo lo expresa muy bien no me acabo de entender a mí mismo estoy dividido entre lo que quiero lo que tengo la capacidad de discernir y luego no tengo la capacidad de hacer esta es una segunda gran ruptura la tercera gran ruptura es la ruptura entre los seres humanos Adán y Eva se culpan mutuamente se echan las culpas el uno al otro si vamos al capítulo 4 Caín mata a su hermano Abel por celos por envidia y la Biblia es una sucesión de enfrentamientos entre seres humanos me gustaría llamar la atención sobre todo en este aspecto de la ruptura entre los seres humanos cuando Dios le dice a Eva tu deseo te llevará tu marido pero él se enseñoreará de ti y como hemos interpretado esto como si Dios estuviera poniendo a la mujer bajo la sumisión del marido como si fuese una orden de Dios como que el hecho de estar sometida al marido forma parte del orden divino y creo que sería interesante entender que forma parte del orden de la caída del pecado pero el principio para mí importante aquí es que un ser humano el hombre se enseñorea de otro ser humano como consecuencia del pecado aquí es una sumisión de género pero podríamos hablar de otros seres humanos unos seres humanos que abusan de otros por razones sociales económicas sexuales religiosas etcétera etcétera es el principio de que el ser humano se convierte en depredador había ese gran poeta latino que decía el hombre es un lobo para el hombre me gustaría decirlo en latín pero la verdad no lo sé lupus maximus meridius capullus maximus hominus exactus qué bonito suena capullus maximus hominus lupus creo que el lobo sí hasta ahí hemos llegado y la enfermedad que sale siempre en esto de los meridios en house en house todo el mundo tiene lupus todo el mundo tiene lupus ajá sí pero no dice la semántica llevas tres rupturas la ruptura con dios que digamos que sería la primera la primordial el detonante el detonante y luego como consecuencia uno se rompe por dentro déjame que no esté de acuerdo con eso porque muchas veces nosotros decimos espera muy bien escenificado pero creo que es importante porque muchas veces pensamos que el pecado es una cuestión espiritual pero acabo con la con la cuarta ruptura que es la ruptura con la creación cuando dios le dice a dan y eva maldita va a ser la tierra por tu culpa y pablo habla de que toda la creación gime a una esperando la manifestación gloriosa entonces lo que vemos es que el hombre se ha convertido en un depredador de la creación en vez de ser un mayordomo y aquí no hace falta decir grandes cosas por más que se niegue en eeuu el cambio climático o algunos creyentes piensen que cuanto más aceleremos la destrucción del medio ambiente mejor porque aceleramos amén a pesar de esas barbaridades que lo cierto genios genios a mí me parece una genia eso y lo del terraplanismo dos grandes ideas de la humanidad simultáneamente sostenidas podemos seguir felices grandes contribuciones del mundo evangélico a la historia de la humanidad podríamos decir no pero lo que quería enfatizar lo que tú has hablado creo que es una de las leyendas urbanas leyendas urbanas que sostenemos como que el pecado es una cuestión espiritual yo no he dicho eso pero que realmente la primera más importante es la ruptura con Dios y el resto es como pero no yo creo que lo que nos enseña Genesis es que el pecado es una catástrofe de dimensiones cósmicas y que no me afecta única y exclusivamente en mi espiritualidad esto es una idea esto es un virus griego perdona Alex la idea es que el ser humano desde el punto de vista hebreo es una unidad somos holísticos que tanto se dice ahora el pecado afecta a todo afecta a estas cuatro dimensiones que mencionaba porque nos acercamos para estudiarlas pero lo cierto es que el pecado destruye o hace inviable el proyecto de humanidad que Dios tenía en mente por eso la necesidad de un hombre nuevo pero creo que es importante porque hay gente que dice bueno pero lo importante es restaurar la relación con Dios el resto no la idea de Dios es restaurar a un hombre íntegro hacer del ser humano lo que él tenía en mente y el pecado hizo inviable esta idea agrega de que bueno lo importante es la salvación del alma el cuerpo y el resto que más da si al final todo eso será consumido por fuego creo que no es bíblica la idea bíblica es que el pecado afecta no solamente a nosotros en todas las dimensiones sino que ha afectado a todo el cosmos a todo el universo entonces la salvación tiene que ser una salvación cósmica ¿me hago entender? ¿sí? sí, sí, es verdad creo quizás no lo he expresado bien simplemente mi comentario iba en el sentido de que yo creo que las consecuencias del pecado son consecuencias cósmicas y que son brutales y catastróficas y que la consecuencia de la salvación entendida esta como una restauración frente a también debe tener unas consecuencias cósmicas que no es solamente una cuestión etérea griega de una salvación ahí en el mundo de las ideas de Platón pero sí que el punto era que creo que el inicio de esa ruptura es frente a Dios y que la restauración de esa relación con Dios obviamente tiene que afectar a todo lo demás pero que ahí hay un creo que ese es el momentum que ayudaría de verdad a restaurar también el resto no sé qué piensas de esto pero bueno iba por ahí simplemente vale la primera no 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 pero tiene sentido porque si el pecado ha sido posicionarnos pongamos para utilizar gráficamente posicionarnos de espaldas a Dios de hecho la conversión que es un giro de 180 grados sería posicionarnos de nuevo en cara a Dios y creo que sería muy interesante la parábola del hijo pero digo que tiene una increíble riqueza el hijo que se marcha se declara autónomo se declara independiente ya no quiere vivir bajo la tutela paterna y el regreso a la casa del padre cuando se posiciona nuevamente consciente de que no merece ser hijo pero se posiciona nuevamente creo que aquí hay un paralelismo el hombre que se declara autónomo y el hombre que vuelve a Dios para ser restaurado a la condición que perdió nunca había pensado en este punto pero que interesante siempre se aprende algo de vosotros en academia vamos a ver Andrés se lo dices tú se lo digo yo no se lo va a decir ninguno fíjate que sea una idea este es como el campo de juego esta es la situación el punto de dolor las cuatro rupturas las consecuencias del pecado entendido como un guión equivocado una peli que nos ha desubicado y ahora qué vale antes me dejas que haga una pausa publicitaria hasta yo que sé tanto he aprendido ya dos cosas estando en la academia de la biblia fíjate una lo del rabino aquí va aquí va aquí va que me lo quedo y la otra esta idea de poder hacer esta asociación con la parábola del hijo pero digo ostras estoy tan agradecido a la academia de la biblia que hubiera sido en mi vida sin haber encontrado la academia de la biblia gracias esto es un conocimiento como dices tú el pensamiento colmena colmena esto es colmena me molaría decir una cosa bueno llevamos muchos años hoy escuchando hablar a félix acerca de la idea de las cuatro rupturas y a mí una de las cosas que para las que ha sido más útil para mí es que yo vengo de un contexto más cercano al legalismo en el que a nosotros se nos decían que no hiciésemos las cosas porque dios dice que no las hagamos pero el concepto de las cuatro rupturas a mí me ayudó a entender el por qué dios nos dice que no las hagamos y va más allá de simplemente una regla una instrucción sino de que todas estas cosas que dios te dice que no hagas es porque están contribuyendo si las haces contribuyes a tu propia destrucción y a la separación de dios y tuya tuya con con los demás con la creación contigo mismo y a mí eso me ha resultado muy útil muy refrescante yo sumaría a eso que también es verdad que es que feliz esa taza pone 50 pero no, no, no eso es una mentira pero vamos entonces claro a mí a mí ha sido muy útil esta perspectiva este marco justamente para darme una mirada diferente a la realidad tanto la mía como la ajena el hecho de sabernos rotos estando en un mundo roto ya no se trata de ir a disparar a cazar pecadores sino de restaurar restaurar lo que se rompió en Génesis 3 que tiene que ver con estas cuatro mi relación con el Señor mi relación conmigo mismo con el prójimo y con el contexto con la creación y esto te da unos ojos de misericordia de ternura y que explica por qué nos cortamos unos a otros por qué estamos rotos por qué explica por qué estas contradicciones internas que uno tiene pues porque las consecuencias de ese de ese frente a pues son las que son y qué hacemos con esto tú ibas a decir algo antes de que te interrumpiera Andrés no, no, no después de esta pausa de esta cuña publicitaria que quería hacer no, por enmarcar estábamos hablando nuevamente de historia de tener una narrativa que dé sentido a lo que hacemos habíamos hablado de que el primer capítulo de esta gran narrativa sería la creación el segundo es la rebelión y yo diría que el tercer gran capítulo es el tercer gran capítulo es la redención cuando Dios decide intervenir en la historia humana y como el universo que él tenía en mente no fue posible no fue posible a causa del pecado ni la creación ni el ser humano que él tenía en mente no fue posible debido a la rebelión del ser humano hay que introducirse en la historia y cambiar las cosas y yo sé que hay algunas personas que este aspecto les choca el decir que este universo es un universo fracasado y que este proyecto de humanidad es un proyecto fracasado nosotros no somos lo que Dios pensó ni somos el universo que Dios tenía en mente entonces yo solamente quería enfatizar dos versículos para meter algo de Biblia ¿verdad? parte de Génesis 3 sí, por favor una es Juan 3.16 que todos conocemos y que tan mal traducido está en nuestras versiones porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al cosmos no al mundo y nosotros pensamos la bola terraquea y la gente que vive en él sino de tal manera amó Dios al cosmos que ha dado a su hijo único ciertamente que el ser humano es el único que puede dar una respuesta pero el plan de salvación de Dios es cósmico nos ha venido a salvar a todo el cosmos y cuando vamos a la primera de Juan capítulo 3 versículo 8 Juan dice porque para esto ha venido el hijo del hombre para destruir las obras del maligno yo creo que las obras del maligno son el pecado y todas estas cuatro rupturas que ha producido en la experiencia humana entonces Dios entra en la historia con un doble propósito uno que tú y yo que nosotros y nosotros podamos ser el tipo de ser humano que Dios tenía en mente y segunda que este universo pueda ser restaurado al que él tenía en mente y él pensó por eso es por eso es tan importante entender esta idea de que la venida de Jesús tiene un impacto o tiene un alcance cósmico no sé si tiene sentido esta expresión estaba también Colosenses 1 en el que habla de que todas las cosas son reconciliadas en Cristo que va en esta misma línea a mí hay algo que has dicho permíteme que es una cuestión teórica pero que es importante porque claro dices no el mundo no está como debería estar el cosmos no está como debería estar esto no es lo que Dios pensó entonces la gente Dios no puede hacer lo que él pensó pero para mí hay un punto de epicidad muy bonito y es que hablando de pelis permitidme una peli donde en un principio todo está como debería estar y en el siguiente capítulo todo está como debería estar en el siguiente capítulo está todo como debería estar es una peli soporífera que no merece la pena ni ser vivida ni ser vista ni ser contada es un relato infumable e insalubre e todo pero una historia con esta epicidad yo sí que creo merece la pena formar parte de esta historia a pesar de del dolor que hay en mitad de ese relato de ese arco narrativo es un arco narrativo entonces yo creo que bueno que a pesar de la ruptura pero bueno a mí por alguna razón me parece más bonito sí desde un punto de vista narrativo más bonito que haya que haya que llegar a un tercer capítulo porque si todo hubiera quedado en el primer capítulo yo qué sé claro no sé si la biblia sería muy corta no quiero decir sí pero que bueno que merece la pena formar parte de esto y Dios mismo fue el primero que siendo el director fue el primero que boom se convirtió en actor principal entró aquí y asumió la responsabilidad primera de redención de resolver y sigue perdón no no está bien yo pienso que habría algunas personas que preferirían que la historia hubiera sido aburrida claro dependiendo de su contexto y su historia el dolor no sale a cuenta aparentemente lo cierto es que tenemos el mundo que tenemos y hemos de jugar con las cartas que nos han tocado pero en este tercer gran capítulo que es la redención para mí enfatizaría dos cosas una Jesús ha venido para que nosotros podamos ser ese tipo de ser humano que Dios tenía en mente y voy a Romanos 5 donde dice que él es el nuevo Adán donde se nos habla en la escritura que él es el primero el primogénito de una nueva creación y creo que esto es interesante porque cuando miramos a Jesús Jesús descrito en los evangelios vemos todo lo que nosotros podemos llegar a ser entonces se produce un contraste entre lo que soy y lo que podría llegar a ser pero Jesús es el ser humano por excelencia podemos criticar al cristianismo podemos criticar a la iglesia podemos cargarnos toda la cultura religiosa pero creo que Jesús permanece intacto porque si tenemos que buscar una referencia para poder ser ser humano creo que Jesús continúa siendo el mejor modelo a seguir entonces Jesús ha venido para que nosotros podamos ser similares a él me encanta Juan cuando dice todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser pero un día seremos semejantes a él entonces Jesús viene para que yo pueda ser ese ser humano que Dios tenía en mente pero Jesús también viene anunciando el reino de los cielos ha llegado para que este universo pueda ser lo que él tenía en mente y esto me lleva al cuarto gran capítulo de la narrativa de Dios que es la misión y en este gran capítulo es donde yo entro pero yo no puedo entrar en el capítulo 4 si no he entendido el capítulo 1 el capítulo 2 y el capítulo 3 porque entonces es lo que sucede que tenemos personajes en el capítulo 4 que no tienen ni idea de qué hacen allí son como los extras ¿no? y ahora yo ¿qué hago? no moleste por lo menos no moleste hay unos cuantos que lideran el cotarro ustedes no molesten pero son extras son relleno anime a esos cuatro que están llevando el cotarro pero son relleno porque si lo entienden y el resto o se supone se supone que lo entienden perdón se supone que lo entienden perdona Félix ¿cómo se llaman esos personajes en los videojuegos Guille? los PCM algo así sí que están controlados tienen un nombre que son los bueno todos esos personajes que son dobles que se van moviendo solos no tienen ningún papel protagonista permíteme hacer una fricada Star Wars los troopers no 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 Star Wars vamos a ver estamos hablando del cosmos es que vamos a ver yo intentando darle el sentido de epicidad en una galaxia muy muy lejana en 1979 Star Wars una nueva esperanza episodio 4 justamente cierto muy bien muy bien pensado entonces tú llegas ahí tú llegas ahí y tú ves al Farmer este Farmer como se dice Farmer en castellano el granjero el granjero Luke Skywalker ahí en Tatooine que eso es un planeta es un desierto un chaval a un yayo llamando Ben Kenobi que luego es ayúdame Ben Kenobi y sale una fallera pidiendo ayuda ayúdame Ben Kenobi eres nuestra única esperanza y ves a un tío todo de negro tú vas perdido y vas perdido y es verdad y la fuerza la fuerza de la compañía al final la estrella de la muerte que eso es imposible de ir a combatir y llega un tío con un misil y pum y explota y qué bonita qué película que todo qué avances tecnológicos para 1979 pero tú dices pero aquí que ha pasado luego siguiente episodio 5 ah yo soy tu padre episodio 6 vale pero claro es que empezamos en el cuarto claro de dónde viene uno de dónde viene el otro entonces ya es verdad que a nivel cinematográfico no fueron las repanochas pero episodio 1 Palpatine un senador que luego se convierte en emperador episodio 2 episodio 3 la restauración de todo tal no sé qué ahora estoy viendo lo decía básicamente esto venía a decirlo porque ahora estoy viendo la serie de Obi-Wan que no vi y es mi personaje favorito me gusta un tipo que aguantó en el desierto viendo cómo crecía Luke Skywalker el punto es si empezamos en el capítulo 4 que hay mucha gente que empieza ahora viendo dice voy a ver Star Wars me dice y entonces se pone la cuarta año 1979 qué aburrimiento de peli no entiendo nada qué efectos más tal mira la ignorancia es muy atrevida dónde está mi cámara dónde está mi cámara dónde está la ignorancia es muy atrevida amenázale bien la amenaza fantasma capítulo 1 díselo Cristian la ignorancia es muy atrevida cuidado con juzgar el capítulo 4 sin conocer probablemente una de las historias más alucinantes más bonitas más complejas jamás con la vas del cine creadas por la mente genial de John Lucas creo que por eso tienen tanto éxito películas como Batman Begins o el Joker claro de inicio porque vas al inicio vas al porqué de todo esto de dónde sale este hombre y esto pasa también con el Evangelio quizá nosotros nos hemos querido vivir el episodio 4 y suena a rancio suena a tal suena a un sinsentido a un desubicado y voy a decir otra cosa y no digo nada más solo quería voy a decir otra cosa más hay gente que está en el episodio 4 y luego intentan retroceder y se quedan en el 2 qué quiero decir con esto que nos quedamos con el tema de la caída la guerra de los clores y parece que la caída es el inicio de todo y que de ahí nos salimos y es muy difícil quitarte sentimientos como la culpa si siempre que recurres al pasado o al inicio de tu historia lo único que encuentras es tú cometiendo el mismo pecado una y otra vez pero Félix ha hecho mucho hincapié en la armonía y en el ambiente que había antes de eso y qué importante es retroceder todo lo que podamos la restauración para saber cuál es el plano original de Dios y hay una palabra que utilizan en la versión de la palabra en Génesis 1 que es que cuando Dios le da su bendición al hombre y le dice multiplicados les dice os confío todo lo que hay aquí os confío las plantas os confío y cómo se rompe ese ambiente de confianza pero la intención de Dios a través de Jesús es que volvamos a ese inicio a esa confianza de nuevo perdón episodio 4 tenía que decir esto disculpa es que todavía estoy en shock la tercera cosa que he aprendido en la academia de la biblia y que me llevo yo pensaba que venía a enseñar y ahora me doy cuenta de lo que estoy aprendiendo es la experiencia común de todos los que vienen por aquí ya lo veo por el mismo precio esto ya me acompañará hasta el resto de mis días el rabino la parábola del hijo prodigo ya era el episodio cuarto para poder darle más sentido a la explicación de las cuatro rupturas ¿qué puedo decir? queremos nuestro porcentaje amo un bizum vale, perdón si, no os haré un bizum en serio del libro de cheques del banco de la fe os lo haré para que os reíguen que bonito a que sí redención perdón, misión capítulo 4 una nueva esperanza se titula ojo, ojo cuidado ojo cuidado pero es súper importante porque el cuarto capítulo es donde nosotros entramos en juego ¿no? y la misión es este deseo de Dios de hacer una nueva humanidad y generar un nuevo universo la nueva humanidad es el hombre nuevo que es una idea central en el nuevo testamento y el reino de Dios que es el nuevo universo ¿no? reconciliar todas las cosas el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos se ha hecho presente está aunque todavía no se haya manifestado con plenitud pero está aquí entonces es interesante porque aquí es donde yo formo parte de esta gran historia es donde Dios me invita a unirme a él en su trabajo restaurador ¿y cómo me invita? de dos maneras primero Dios dice bueno vamos a trabajar en ti estas cuatro grandes rupturas vamos a hacer de ti ese hombre nuevo ese hombre que yo tenía en mente esa persona que yo tenía en mente cuando te cree entonces mientras yo voy restaurando en ti estas cuatro rupturas tú me vas a ayudar a mí en la restauración del universo a través de la predicación del reino de Dios y la demostración del reino de Dios entonces mi vida no es simplemente una serie de actos descontextualizados mi vida cuando yo me levanto por la mañana me levanto sabiendo que formo parte de esta gran historia la gran historia de Dios sabiendo que yo no voy al trabajo únicamente o no me quedo en casa haciendo mis responsabilidades o no voy a la universidad o a la escuela sino que voy a la misión de parte de Dios dejando que Dios vaya restaurando en mí estas cuatro rupturas y mientras lo hace invitándome a que yo me una en el proceso de restaurar todas las cosas entonces estamos unidos en la misión mi vida tiene sentido y propósito porque estoy en un proceso personal de restauración a la vez que estoy ayudando a otros a que sean restaurados y sean cambiados a que el reino de Dios venga y se haga presente a través de la demostración del reino por medio de las obras de amor justicia y misericordia y también a través de la proclamación del reino que es lo que habitualmente llamamos la evangelización pero es súper importante que este personaje entienda que forma parte de esta gran historia que no es un extra más que está simplemente ahí no se mueva y no haga ruido y no se moleste sino que es un protagonista activo de esta misión restauradora de Dios de todo el universo y de todas las cosas Yo estaba recordando algunas conversaciones que he tenido contigo en cuanto a este tema de la misión a veces se cometen como algunos de mi punto de vista como algunos errores o algunos reduccionismos porque la misión es salvar pero ¿de qué me salva mi Jesús? ¿Cuál es ese proceso de salvación? ¿Es enviar simplemente gente para el cielo y como tú dices y esperar? ¿Cuál es la misión de la iglesia? A veces se ha reducido a simplemente una cuestión de conversión entendiendo conversión ¿de qué? Y salud Guille cuidado es que los videojuegos vaya tela se acaba el agua se acaba el agua Guille ¡Guille el agua! En capítulos anteriores ¿Quieres ir a beber? Ah no tienes que Allí hay una botella Sara Allí atrás sí es agua muy bien ¿Es agua o ginebra? Creo que es anís El punto no sé si me estoy haciendo entender a veces tenemos una idea reduccionista de a qué me invita a Dios cuál es esa misión y es una misión de salvación entendida esta como de teletransporte de que te den el cheque para ir al cielo y el resto de lo que pasa pues ya está o tengo mi vida secular por un lado tengo mi trabajo tengo mis estudios y he sumado esto que es una misión también chula y que me aporta algo pero no implica todo mi cosmos no sé si por aquí había algo que tú Sí hay una idea interesante ahí que es la de a la hora de evangelizar cómo evangelizar a una sociedad en la que ya casi nadie siente culpa como mucho predomina más el sentimiento de víctima que el de culpa y me parece que esta perspectiva de las cuatro rupturas ayuda a abrir la evangelización porque creo que en donde coincidimos todos es en que el mundo no está bien el mundo no está como debería estar entonces cuando ayudas a que la gente vea que coincidimos en eso es decir que hay una ruptura con nosotros con Dios a lo mejor ahí dudan pero con nosotros con los demás ven que el mundo es injusto ven que hay guerras las consecuencias exacto no ven el pecado pero ven las consecuencias del pecado y el síntoma a mí me ha resultado más útil a la hora de entablar conversaciones entrar por ahí que entrar por el tema de la culpa y ahí ya se ha abierto antes has mencionado algo muy interesante acerca de la culpa que este sentimiento de culpa es algo muy nuestro y muy occidental pero en otras culturas o lo era no sé si ya en el libro de recomposición de Alan Hears se habla de otras maneras de entender la salvación y de entender las consecuencias del pecado no sé si Félix recuerdas un poco estas ideas es interesante porque para los puristas yo que hablo de liderazgo y siempre hay el que me pone en las redes sociales pero la palabra liderazgo no aparece en la Biblia dejemos claro que la palabra evangelización no aparece en la Biblia no hay ni un solo lugar donde se hable de evangelización por lo tanto se habla de hacer discípulos pero no se habla de evangelizar pero creo que es muy importante entender este concepto de que la misión no consiste única y exclusivamente en la transportación de almas al cielo sino en la restauración de todas las cosas tal y como la escritura nos enseña de reconciliar todas las cosas con Dios Dios nos ha dado dice el ministerio de la reconciliación y que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo nuevamente el cosmos consigo mismo entonces yo creo que es tremendamente importante entender esto pero a ver como a ver si trato de entenderme cuando uno entiende que la salvación es el proceso en que Dios nos restaura para poder llegar a ser el tipo de persona que Dios tenía en mente cuando nosotros entendemos que somos seres rotos esto nos pone en un plano de igualdad con el no creyente a mi me viene a la mente ese pasaje que hay de aquellos leprosos que cuando hay el sitio de Samaria se estaban muriendo de hambre y dicen vamos al campamento no tenemos nada que perder no tenemos nada que perder la vida ya no nos queda mucha vamos al campamento de los no sé si eran 10 de los 4 no eran 10 los 10 leprosos eran aquellos del evangelio uno leproso unos cuantos un grupo un grupillo una banda pero lo interesante los leprosos sin inglés todo queda mejor los leprosos van al campamento ya sabéis la historia ven que no están los sirios y dicen hey no nos podemos guardar estas noticias hemos de compartirlas con la ciudad pero lo interesante es que simplemente nosotros somos leprosos o somos gente rota en proceso de restauración que podemos empatizar con el dolor y con las necesidades del mundo que nos rodea porque estamos tan rotos como ellos yo soy un gran admirador de alcohólicos anónimos porque tengo un amigo que participa el típico el típico primo el típico primo que tenemos todos qué bonito no pero cuando Alex y yo íbamos alcohólicos anónimos juntos sí ¿te acuerdas? sí para orar por ellos claro yo los llevaba en coche un saludo a Brenna Manning oye Brenna Manning qué bonito él me recomendó el libro del impostor y es una maravilla no es que cuando te conocí tiene que leer el primer título que le vino a la cabeza tiene que ser consciente perdón alcohólicos anónimos no 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 pero bromas aparte sí que soy fan porque en alcohólicos anónimos el poder restaurador nace de la debilidad y la vulnerabilidad es decir yo soy un alcohólico que ayudo a otros alcohólicos desde mi realidad a ser restaurados entonces ¿cómo cambia la evangelización cuando yo soy el superior que voy al inferior al que está moralmente perdido al que está moralmente por los suelos y yo soy con mi justicia me acerco para llevarlo a la verdad y cuando me acerco como un ser roto vulnerable en proceso de recuperación en proceso de restauración y puedo entender tus dolores porque participo de ellos es diferente es decir uno es el plano de la superioridad moral que tanto rechazo provoca en la sociedad el otro es el vulnerable que se acerca a otro vulnerable que puede entender sus rupturas su dolor porque lo está viviendo lo está experimentando y puede traer esperanza ¿verdad? entonces me encanta eso mañana tienes que predicar hablamos de eso leprosos es que es así si no nos rechazan es que si no perdón no pero pero fijaos estoy enamorado de esa idea no pero es pero es bestial porque esos días estaba leyendo el libro de Hebreus del que igual también habéis enseñado y también habéis enseñado en la academia de la Biblia y me encanta la idea así es del sumo sacerdote que dice que él como expresa él mismo de todo tipo de debilidades puede ser compasivo y misericordioso con los que lo pasan mal entonces bueno este concepto este concepto de la vulnerabilidad como fuerza ¿no? si vais a las tech talks de de youtube veréis que la de Brennan no la de Brené Brown sobre la vulnerabilidad es una de las más vistas ¿no? el poder de la vulnerabilidad pero bueno aparte de esto solo quiero decir que has dicho tech talks lo has dicho muy bien y luego has dicho youtube elige tu aventura o youtube y tech talks o tal los que vais a las tech talks y veréis en youtube exacto a la Brené Brown el poder de la vulnerabilidad si de power of vulnerability claro para que quede titula lo guille bueno entonces esta idea la misión estábamos diciendo si pero di algo divertido para luego entrar con lo de la vergüenza si si estábamos diciendo que la misión es más amplia de lo que pensábamos y a veces tenemos un solo acercamiento y por ejemplo con el tema de la proclamación apelamos mucho al tema de la culpa e intentamos clásicamente el tema de eres pecador en el sentido no de que estás roto sino que estás cometiendo faltas morales que implican un tatatata y Alan Girs al que no le queremos quitar mérito y al que le mandamos un saludo que seguramente lo tendremos en el podcast en el futuro pues si Félix podría traerlo si porque es amigo amigo Félix podría traerlo y no quiere yo creo que no es capaz de traerlo no te atreves no hay mira mucho piqui 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 a la Gis por arriba a la Gis por abajo el otro día le mandé un whatsapp a la Gis y me sorprendió porque lo conocí tal australiano que no sé qué y luego res de res pero bueno ya está no pasa nada pero el punto es que él plantea que hay otras maneras de traer una buena noticia a las personas sin quitar que la culpa es algo que está ahí pero hay otras maneras de procesar la vida y la ruptura o una expresión de ruptura háblanos un poquito de esto para ir aterrizándonos sí muy breve es interesante que nuevamente en el capítulo 2 de Génesis dice que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza y este concepto es el que desarrolla Alan Hirsch porque la culpa es que yo me siento mal por lo que hago la culpa es relacionada con lo que hago el acto la acción la vergüenza tiene relación con lo que soy y creo que es muy interesante porque en una sociedad como la nuestra relativista yo hago cosas y no me siento culpable por lo tanto no tengo culpa el evangelio no es una buena noticia porque lo que hago no me genera ningún sentimiento de culpa entonces nuestro acercamiento evangelístico es hemos de hacerles sentirse culpables para luego liberarles de la culpa que primeramente les hemos creado lo cual genera una gran cantidad de energía emocional física, mental etcétera de no ser el tipo de ser humano que debería de ser no ya el que Dios quiere que sea sino el que yo mismo ni siquiera quiero ser o desearía ser entonces el evangelio la buena noticia del evangelio es que Dios nos puede liberar del sentido de la vergüenza ¿cómo? a través de la aceptación dicen que uno no puede amarse y aceptarse a sí mismo si no hay alguien exterior a ti mismo que conociendo toda tu porquería toda tu miseria toda tu realidad te ama con ella no a pesar de ella porque a pesar de ella sería vetear por las narices y me acerco sino con ella es capaz de amarte solo entonces se produce el milagro de que si soy amado por alguien entonces tengo suficiente dignidad para empezar a amarme a pesar de tener conciencia de que no soy el tipo de persona que debería de ser entonces nuevamente la vergüenza que todo ser humano experimenta y que yo creo que la sociedad ha hecho un gran trabajo en eliminar la culpa pero no ha podido eliminar la vergüenza cuando la gente tiene estos momentos de lucidez todos somos conscientes incluso nosotros de no ser el tipo de persona que deberíamos de ser entonces yo creo que la buena noticia del evangelio es que podemos llegar a ser el tipo de personas que podemos ser que nos gustaría ser quería leer algo de aquí dice el término culpa y sus diversos derivados aparecen 145 veces en el antiguo testamento y 10 en el nuevo testamento mientras que el término vergüenza y sus derivados aparecen casi 300 veces en el antiguo testamento y 45 veces en el nuevo testamento o sea que no es una idea sacada sacada de la manga sino que digamos que nuestra tendencia en occidente ha sido apuntar hacia la culpa quizá esto me hace pensar él expone otro punto de vista que es el de la opresión que es que en otras partes del mundo la salvación tiene que ver más con la opresión y claro en occidente es difícil sentir la opresión normalmente hemos estado del lado de los opresores de los opresores entonces hemos recurrido más a la culpa y qué bonito ver es cómo la salvación de Jesús se manifiesta para restaurar diferentes áreas de nuestro ser y que tenemos que entenderlo y quizá en occidente ahora nos estamos acercando más a la vergüenza o incluso a la opresión y tenemos que poner de nuestra parte para entender esto sí y piensa habla con cualquier adicto en cualquiera de sus múltiples dimensiones desde el adicto al juego el adicto a la pornografía el adicto al sexo el adicto a las drogas el adicto al trabajo el adicto a las redes sociales la opresión también forma parte de esto es decir no puedo ser lo que quiero ser sino que hay fuerzas que me impiden ser el tipo de persona que yo quiero ser o sea una es la vergüenza que es no puedo ser la persona que yo quisiera ser la opresión es que hay fuerzas externas que me impiden poder llegar a serlo quiero rescatar lo que casi siempre digo cuando comienzo un sermón de una frase de Brennan Manning que has mencionado uno no puede amarse a sí mismo a menos de que haya alguien un tú Martin Buber un tú que te ame de manera incondicional Brennan Manning dice Dios te ama tal y como eres y no por cómo debería ser porque nadie en este podcast ni siquiera el que se llama Los Nespresos porque nadie es como debería ser pero Dios te ama y ahí hay un proceso de restauración y Dios pues eso nos libra de la culpa de la vergüenza de la opresión no sé si habrá alguna cosita más pero en fin me parece fascinante creo que es súper evocador esto pero no me gustaría terminar sin antes que nos digas ok ya entendemos este relato estos cuatro capítulos entramos en el cuarto nosotros en la acción somos el Han Solo algunos Chewbacca aparecemos aquí y de qué maneras prácticas entonces puedo ya entiendo ya entiendo que soy este relato esta es mi historia es la gran historia de Dios es donde yo formo parte ¿qué tengo que hacer ahora? o sea ¿cuáles son los pasos que debería dar para estar en la en la peli correcta y volver a ese guión y intentar interpretar el guión correcto en mi vida ¿no? bueno sabiéndome yo diría que levántate cada día y lee el guión mentalmente recuerda el guión es decir formas parte de una historia hoy es un día en que tienes un papel que jugar y ese papel lo vas a jugar en el entorno donde vives y donde Dios te ha colocado yo creo que eso es muy importante tomar conciencia dicen que lo que ignoramos nos controla lo que conocemos lo podemos gestionar cuando nosotros ignoramos que formamos parte de la gran historia de Dios simplemente nos controlan fuerzas externas cuando tengo conciencia de que formo parte de la historia de Dios entonces me levanto cada día de manera intencional y proactiva sabiendo que estoy dentro de una gran historia y que voy a llevar a cabo la misión ¿cómo llevo a cabo la misión? bueno yo creo que de una manera muy simple ¿de qué manera Dios te puede utilizar hoy en día en su proceso de restaurar todas las cosas? y a veces lo vas a poder hacer a través de la proclamación del evangelio la proclamación del reino verbalizando que Dios puede liberarte de la opresión o puede liberarte de la vergüenza o en ocasiones de la culpa pero también demostrando el reino de Dios a través de obras de amor de justicia y de misericordia pero esto es una actitud proactiva solamente el que no tiene guión se queda quieto para no molestar en la película ¿verdad? el extra simplemente ahora grita grita ahora muévete hacia la derecha se mueven hacia la derecha el que tiene un guión y sabe lo que debe de hacer es proactivo e intencional en hacerlo entonces imagínate el final de la película imagínate cada día millones de seguidores de Jesús en todo el mundo levantándose de manera consciente e intencional poniendo el día en las manos de Dios diciendo ¡hey! ahí voy a la misión ayúdame a unirme a ti en tu trabajo de restaurar el universo de hacer que todas las cosas sean como tú tenías en mente de acercar el reino de Dios a la gente de mi trabajo de mis estudios de mi hogar y mientras tanto de restaurando en mí esas cuatro rupturas que el pecado ha producido y llegar al final del día y decir ¿he vivido de acuerdo al guión? ¿o he vivido según el guión de otros? ¿he vivido según el guión de la sociedad? ¿he vivido según el guión de la iglesia incluso? y me he olvidado del guión de Dios y déjame que acabe ya sé que me estoy alargando con un último capítulo hay un último capítulo hemos hablado de creación hemos hablado de rebelión hemos hablado de redención de misión y la nueva creación ¿verdad? no podemos olvidar que las cuatro rupturas que el pecado produjo esas son restauradas en Apocalipsis ¿no? y vemos que Dios habita en medio de su pueblo ya no hay esta necesidad de esconderse vemos que allí ya no hay dolor ni muerte ni llanto ni sufrimiento el hombre ha sido restaurado interiormente hemos visto que hay gente de todo pueblo de toda raza de toda tribu y de toda nación y que hay cielos nuevos y tierras y tierra nueva ¿no? el héroe el que vive en una aventura nunca debe olvidar el final ¿no? nunca debe olvidar que la historia tiene un final y es un final feliz aunque ahora lo podamos pasar mal aunque tal vez nosotros no vamos a ver la culminación pero sabemos que la historia acaba a que al final todas las cosas eran como tenían que haber sido y el pecado hizo inviable bueno esperemos de alguna manera ver todos ese final bueno lo vamos a ver de una manera u otra en esta tierra o más allá me parece que yo lo veré antes que vosotros pero bueno sí porque la tacita esa estadísticamente lo voy a ver antes que vosotros bueno yo creo que no hay mejor final que este final apoteósico este arco narrativo esta aventura a la que Dios nos invita esta misión de redención y que el Señor nos ayude a asumir nuestro papel y acercarnos a ese guión a la palabra de Dios para saber quién soy por lo tanto cómo debo vivir muchas gracias Félix muchas gracias Andrés muchas gracias Félix no te he preguntado cómo estaba la nena muchas gracias a mí y este es el final apoteósico no solo de este capítulo sino de la segunda temporada así que bueno estad muy pendientes porque comenzaremos en septiembre volvemos a arrancar habrán cositas en verano hay alguna sorpresa en julio y tal pero 2 y 3 de septiembre el 3 de septiembre es mi cumpleaños cumplo 38 años que no 48 y además 2 y 3 de septiembre es el segundo congreso de la Biblia casi nada casi nada que lo haremos en streaming vale para que os podáis apuntar ahí en académialbiblia.com podéis estar viendo las conferencias y demás pero además vamos a hacerlo también como se dice en presencial presencial aquí en Valencia es de la sala de exposición tendremos el segundo congreso de la Biblia así que estad muy pendientes Félix de nuevo muchas gracias esperamos que esta que ha sido la primera pero no la última que vengas para seguir hablando de misión sigas hablando de ritualidad de Biblia y que podamos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros se me ha olvidado decir una cosa super importante el 1 de julio estrenamos contenido nuevo en el canal de Academia de la Biblia ¿de verdad? Rebiblia Rebiblia con Oscar Pérez proyecto de Oscar Pérez para avivar nuestra lectura de la Biblia super guay top si quedaremos más instrucciones y más noticias información en Instagram etcétera vale no lo perdáis adiós Félix nos vamos a tomar algo vale venga chao chao chau